hola qué tal gente aquí otra vez con ustedes en primer lugar agradecer a mis nuevos suscriptores que ya tienen la licencia el diploma de guerrero complaciente y educado y quiero subir tutorial de vendaje porque he visto que está gustando y eso entonces pero con otra variante este sería para K7 Muay Thai porque va con nudos y la venda tiene que ser semielástica y un poco más larga para mí cuatro y medio pero yo la que tengo es de cinco y pico para más larga si queréis saber tener una medida de venderla ahora tengo la moneda de hombro afinada para uno dos tres cuatro cinco y medio y que un poco la guía a mí serían cinco metros cuatro cinco metros cuatro y medio cinco tengo aquí la otra enrollada con el para tener a guardar como ya he dicho antes semi rígida y más flexible porque la otra que hay tutorial es para vendaje básico porque es más dura y te hace daño en los dedos entonces la gente quiere pegar el saco y tal porque yo he visto en varios gimnasios pegarle el saco con la mano limpia mano desnuda y a ratillos sentirlo pegado para el ciclo de darle e irse para el vestuario porque te hacen mucho daño porque aquí en la mano tenemos cerca de 24 huesos y todo esto de aquí y esto es muy fundamental y lo que te pasa aquí los dedos te conduce al sistema radial entonces aconsejo que no le pegueis al saco sin una protección y sin más preámbula vamos a proceder a hacer el vendaje para moditar y voy a bajar un poco la cámara a ver así entonces siempre acostumbrado aquí la costura quede para abajo hacia abajo mi andaluz la costura hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo y siempre como siempre digo vendaros acostumbrados a vendaros solos porque así sabéis la presión que le metéis a la mano y sabéis cada uno tiene agarre para que no que no se quede corta la circulación entonces damos una vuelta a la muñeca dos dos tres y como vengo vendando me gusta darle otra dos para arriba y una vez ya cubierta lo que es la muñeca y un poco por radiar vestimos lo que es la palma de la mano lo que pone así vestimos como está la semirrigida pues a veces se dobla vestimos toda la palma de la mano estáis viendo y ahora vuelta de muñeca y una vez ya vestida la palma y la muñeca abrimos la mano así como pato y subimos y enganchamos al meñique podéis aquí descansar ventaja si queréis y una vez enganchamos al meñique subimos y damos y damos una vuelta solamente y bajamos en factor X que siempre me gusta decirlo damos vuelta a muñeca así que le vamos a bajar un poquito más y ahora una vez ya corté a la zona así un poco de la palma procedemos vamos a enganchar el meñique y procedemos al siguiente dedo pero no hay problema ya si quede en este lo diré como un truquillo veis sistema X vuelvo a dar la vuelta y vamos a por el siguiente dedo que sería el índice ¿lo veis? y ya una vez cubierto el índice pues lo mismo factor X vuelta muñeca tiene muñeca nudillo nudillo muñeca no entre dedo y dedo y la mano siempre abierta y ahora ya una vez vestidos todos los dedos nos queda el pulgar que me gusta vestirlo el pulgar también y lo vestimos el pulgar a ver si ve vestimos le damos una vuelta al pulgar y lo mismo vuelta muñeca y ahora subimos y vestimos ya la parte de los nudillos a ver a ver vestimos la parte de los nudillos y siempre factor X que me encanta decirlo porque protege muy bien el metacarpiano el sistema radial y todo y no se afloja tanto la venta y yo así me subo un poco más arriba me ha quedado estupendo el vercocito y ajustado ¿veis? ahora perdonad ¿veis? me gusta cubrir no hasta aquí hay gente que se pone hasta aquí no a mi me gusta cubrir hasta la zona incluso un poquito más arriba si viene al caso ¿veis? y queda así como siempre pido para tener más sucesión y más este es uno de los variantes que hay en el vendaje este con este con el vendaje pulgar se le puede pegar al saco esta vez me la han vendado la derecha porque la otra vez vende la izquierda la zurda y para que veáis el cambio y con este vendaje se le puede pegar al saco como yo siempre digo como si fuera un asco ardiendo como si el saco fuera un asco ardiendo y recordar ya ya con los tres nudillos ya hablaré de otro tutorial como usar ya y saber cerrar la mano a tiempo mucha gente pega al golpe y cuando llega a la cara le da con los dedos abiertos y te hace pedazos bueno pues sin más pre-entenderme ya veis firme y si va a gustar el video darle un pulgar para arriba como hacían los gladiadores y ya está un abrazo virtual a mis guerreros complacientes educados y a todos mis guerreros que son los que me ven y un abrazo virtual y a seguir en la lucha con uno mismo y recordar que somos el resultado de lo que hemos pensado hasta el próximo